No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y con los puntos de plantar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, y me quedé aquí todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Salud! ¡Salud, gente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dónde es el bloque más alegre! Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela, esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, y con los puntos de plantar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, y me quedé aquí todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Salud! 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 ¡ Todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra siedad y que cambien ese ritmo ¡Seldano! 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 ¡Ey! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Rute! Yo quiero chupar y con los puntos desbordar Yo quiero cerveza, hasta que se tome la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar ¡Tres urnas por los intotables! ¡Jijí! ¡Jijí!